Que fue, sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción, otro episodio más por mi canal de YouTube Es de Servidores MS Snipes, como todos me conocen Y para los que no me conozcan, ya ustedes saben que hacer chicos Suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones Estamos en Twitch, se los repito, una vez más Sígueme en Twitch, estamos haciendo estas reacciones en vivo Para que tú seas parte de esta comunidad que estoy armando Sígueme en Twitch Les voy a dejar el link de eso Y les voy a dejar el link de Inactive Que es la persona que le vamos a estar haciendo reacción ahora mismo Vamos a ver que tal anda jugando Se me fue una S, que raro que el capo no dijo nada Pero vamos a hacer la reacción a Inactive A ver que tal anda jugando este muchacho Vamos al flow ¡Mueve! ¡El diablo! Fue el que se alteró así Fue el que se alteró así Déjame agrandar la pantalla un poquito Porque no sé Creo que el video completo va a ser así En esa resolución ¿O no? Hay que ver que tú sabes que es interesante No, yo lo dejo Yo lo dejo Pero buen tumbe, ¿eh? Para comenzar Y un remix A dos, papá Diablo ¡Ah, no! Otro Y como lo dice Nokia 3 ¡Oh, oh! A ver, espera, espera, espera El volumen está muy fuerte ¡Eh, diablo! ¡No me fijes! ¡Buenísimo! ¡Uy, sin nada de vida! o mi madre se recuerda o no le anda corriendo a nadie por lo que te viene mira 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 la mete por un hueito del de lejito capito tu puedes hacer eso a lo mejor le falle una sola bala a ese man del bugie le rompe un brazo ya lo tengo rato que no veo no está subiendo contenido está haciendo directo pero no está subiendo contenido en donde ha hecho directo en el trobo los movimientos exóticos que está haciendo ahora no se le ven ni los controles ese tigre no cambia controles es un crítico que ni cuenta ese tío tu querías subir subí ahora iba a buscar el otro también vámonos coño le reventó el caco coño vámonos coño vámonos coño 1v1 vamos a ver esto otra vez porque no lo vi muy bien ahorita mira ah pero que si fue en el aire no quiero no quiero lo que es por la caída loco es inactive si inactive le quedo muy duro el highlight loco le quedo muy duro y parece que fue esta persona que se lo editó no estoy seguro pero ahí está chicos la reacción a inactive dígame como ustedes creen que está jugando inactive Si estás ready para estos torneos que vienen ahora Que PMPL NA Qualifiers Que eso es lo que yo creo que yo me voy a estar jugando Si no me equivoco Capito, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a estar viendo a esos muchachos por ahí Pero ya sería hasta la próxima chicos Dejen su suculento like, les voy a dejar el link del video Original Y de mi Twitch obviamente aquí abajo en la descripción Síganos, nos veremos en la próxima Se me cuida mucho Que Dios me lo bendiga Peace out